La responsabilidad social de PuyFoto es una combinación de aspectos éticos y morales. Es la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social de fundaciones que están para ayudar a las personas que más lo necesitan. Desarrollando dos promociones este año, la primera un fotostudio a $49.99 o una fotografía a $4.99. Este año la corporación PuyFoto tiene un compromiso con la Teletón y con la ayuda de todos los guatemaltecos y guatemaltecas vamos a lograrlo. ¡Aquí la posibilidad! ¡Aquí la posibilidad!